En acción, nos movemos con vos. Nosotros hicimos los ojos. Los ojos. Los ojos. Cuanto más aspirás, mejor. Sí, claro. Sí, mejor. No, acá va esa. No te hagas el porteño. Igual, no, no, no. No te hagas el porteño. Así, el programa este que ves en Canal 13 todavía, los escopetes, porque ellos lo querían bien. Entonces los tiré más o menos, calculo por medio, cinco veces cada uno. Claro. Porque me como las S, es igual, no hay manera. Y sí, porque venís de acá. Es así. Es así. Es así. Bueno, ¿cómo va la cosa ahí del otro día? Del otro lado. No, porque veníamos hablando, le teníamos contado. ¿Ve que es la falla del sistema? ¿Ve que es la falla del sistema? ¿Ve que es la falla del sistema? Veníamos hablando de la dislexia de Ramón, les cuento. Claro. Tiene diagnóstico de disléxico. Y no, nada, eso. Que por ahí hay... Que leo distinto las cosas. Que es una falla del sistema. ¿Cómo dije ayer? A Damari, ¿cómo lo llamé ayer? De Mari. Pero yo le digo, él dice que es una falla del sistema. Yo le digo, es una extraña capacidad que tiene para cambiarle los nombres. Pero no, leo eso. Y ser original. Yo miro, miro y leo de Mari. Y cuando vos me llamás la atención, lo busco y digo, claro, hay una D, hay una A. No, no, la producción se encarga de aclarar que está bien escrito, que sos vos el que lees. Bueno, ¿qué va a hacer? Un problemita tenemos todos. Claro. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Cuatro. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Quién no tiene un par de diagnósticos en sí? O jugadores jugando en contra. Sí. O jugadores de menos desnaturalizados del partido completamente. Es que tenemos que jugar... Como el clásico el otro día. Claro. Que se terminó con cuatro menos. Yo siempre me sentí el gordo dueño de la pelota, aún no siéndolo. Bueno, pero que la pelota juega. Porque es una cuestión también, viste, de así, oh, está bien. Yo sé que si no traigo la pelota no me dejan jugar. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero es... Tesoro. Al arco te decía. Tesoro, tesoro. ¿Quién es hora? Tesoro. ¿Sí nunca me viste jugar la pelota? Tesoro a pelota. ¿Tesoro a pelota? Sí, eso es. Bueno. Che, no hay nada para comer, ¿no? No. Sí, tengo los alfajores que los traje. No, guay. Los que trajo ayer. Los que trajo ayer el señor Tati Pautroni. ¿Qué te crees? ¿Que va a prometer y no va a cumplir? No, no. ¿Eh? Cumplió. No, no están acá. Están acá. No están acá. El problemeta era que si los dejábamos acá, porque los trajo sobre el final, ¿no? Si quedaban acá, acá podés dejar un lingote de oro tirado que no pasa nada. No pasa nada. Tiras comida más si vienes de Mar del Plata y no queda nada. No queda nada. Así que me los llevé a mi casa y los volví a trajer. Hiciste muy bien. Y están en el interés. El control de policía hizo, porque no había uno de confianza acá. No, no, no. Cuando mirabas la cara, viste, vos tirabas la mano y decías, dámelo a mí, yo te lo cuido. No, no, no. No le creemos. Si los llevas casas quedan ahí, eh. Olvíate. No, no, yo los traje. Ahora hay que llamar a la profesora de matemática, de tercer grado, porque vamos a tener que estudiar fracciones. Ah, sí. Tres quintos. Somos muchos. Somos muchos. Hay seis alfajores. Yo cuento más de doce acá, así, por abajo de la pata. Un medio alfa por cada uno. Ocho, nueve, siete. Sí, allá rueda. No, uh, uh. Son todos de poquito comer. Todos de poquito comer, aparte. Nos vamos a agarrar las piñas. Hagamos un sorteo, un concurso. ¿Por qué no jugamos algo? Y que el que lo gana... Yo lo cedo, yo lo cedo al mío. Sí. Bueno, me lo quedo yo. Así de egoísta. Así de egoísta. Pero bueno, este, lo que importa es la actitud. Lo que importa es la actitud siempre. Ese vino con... Sé que los compré acá en Rosario, en Mar del Plata. Y está bien. Bueno... A ver, pues estuvo buena lógica, porque hacía 40 grados de calor. No quería que se le derritan. Si lo compré en Mar del Plata, ¿qué te llega acá? Un desastre. Sí, no sabés, pero es probable. Sí, que lleguen derretidos, así que los compré acá. Deben salir lo mismo en Mar del Plata. Sí, no. A base, no, puede ser más caro ya. Y en los lugares turísticos siempre un poquitito mate. O sea, que... Una caricia mate da. Tienen... Esta de vacaciones. Un apretón más. Eso también estamos hablando, ¿viste? Cuando vos estás de vacaciones, la gente que viene... ¿Cómo se nota el que fue de vacaciones y el que no se fue de vacaciones? Los que se quieren ir de vacaciones, que se vayan. Que se vayan, tranquilos. Yo no me diga. Yo no, tampoco estamos trabajando, Monchín. Obvio. Podemos, no. Entre elegir quedarme a trabajar y irme de vacaciones, levanten la mano los que se quieran ir de vacaciones. No, no, solamente trabajo. ¿Cómo se nota la diferencia entre el tipo que ya fue y volvió y los que estamos acá un poco así como alterados, no? O anestesiados. O anestesiados. O el día de hoy vinimos anestesiados. Sí, sí. Vinimos con la almohada pegada a la... Ya falta poco. Estamos a fin de enero ya. Ya estamos a fin de enero. Ya nos queda un poquito. Increíblemente. Ya está, se perdió enero. Ahora más y los que empiezan las clases. Bueno, con los días así. Sí, 27 de enero hoy. Ya estamos cerrando casi. ¿Enero tiene 30? Y uno. O sea que está en la parte de abajo, no en el nudillo. Ah, ¿cómo era el nudillo? Y uno por cada uno. Enero, febrero, marzo, abril. Uno tiene los de arriba. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, estamos bien. Sí, arriba está enero. Sí, 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 porque tiene 31. ¿Tiene 31 igual que diciembre? Sí, sí, sí. ¿Ves que el sistema grande también tiene falla? ¿No era uno y uno? Después me le agarran a mí. Monchi, no vamos a decir nada. Esta es dama. Vengo a preguntar cuántos días de enero. Este año, febrero, tiene 29, por ejemplo. Claro. Porque es bisiesto. Cada cuatro. Cada cuatro años. Claro. Como muerte de oíspo. Sabés cómo es, ¿no? Se va acumulando un puchito. Cuando vas girando la tierra, cada un año se va acumulando un puchito. Este calendario tiene más tongo que allá. Bueno, yo te digo, así te hago la explicación casera. Un puchito, o sea, como de que no llegas en un día. Nos sobraron 15 minutos, ¿qué hacemos? No, algunas horas. Es como sería la bandeja esa de fiambre que te dan retazo. Que te queda el culingui. El 29 también es una falla del sistema. Claro, ahí te queda el culingui. Después viene otro culingui que cada cuatro años se acumula lo suficiente como para que sea un día más. Y ahí le metemos al 29. El que nació el 29 de febrero. Es re joven. No, porque vas a decir, claro, el año siguiente que tiene 28. ¿Qué día cumplís los años? No conozco ninguno que haya nacido el 29. Yo sí, conozco uno. Conozco uno. Conozco uno. ¿Y qué día festejan? Creo que él lo anotaron el 28. Nah. No, ¿cómo lo vas a anotar antes? Sí, sí, sí. No, yo creo que claro, no lo es cierto. Es obligada, mamá. Es como casi. Cada pueblo, hey, cada pueblo tiene lo suyo, eh, papá. A ver, anotame el 4 al 29. No, hay gente que nació el 29 y lo anotaron el 29, eh. En general festejan el 1 de marzo. En general. Que es como el día equivalente. Y le debe dar medio lo mismo, ¿no? Porque su día no aparece cada... Si cumplís los años el 29 de febrero, ¿qué día lo festejas? Propiamente te puedo olvidar de tu día de cumpleaños. ¿Y no está? Cada cuatro años. Cada cuatro años, o sea, al año siguiente no está tu cumpleaños. Estás muy loco. Estás muy loco, sí. Bueno, 3.30, 3.33, 3.33, si hay gente rara del otro lado. Gente sin problemas del otro lado. Eso sería gente rara. Gente sin problemas del otro lado sería gente rara. Ahí está, ahí está. Háganme una encuesta, cuántos fallados hay, que le andan bien las cosas. Que no tienen un solo problema. Ahí está. A ver si existe el otro lado. Encontramos, encontramos. Que se siente que no tiene un solo problema. Bueno, por una cuestión de actitud. Pero si él lo siente, 3.30, o ella, 3.30, 3.33, 3.33. Nos encantaría conocerte. Sí. Falla del sistema. Qué matriz. Fallado. Vos, que andás todo bien. ¿Cómo vas a andar todo bien? Andá, mirá cómo te miramos, mirá. Qué atrevido. Eso es el atrevido. Qué gente rara. ¿Cómo te vas a animar a andar bien? ¿Qué estás jugando vos en noche? ¿Eh? No, tranquilo. No, trabajando hasta tarde. ¿Trabajando hasta tarde? Vos mandate un WhatsApp por el... Estábamos analizando el guión de esta mañana. ¿Qué mandé? A noche o tarde. ¿Qué mandé? ¿Qué se me escapó? Esa sonrisa me parece que... Ay, ay, ay. No, yo estoy siempre sonriente. Qué lindo que verte así. Qué lindo que verte así. Yo estoy siempre sonriente. Aunque... Es que yo podría ser una de las que está del otro lado. No es que no tenga problemas. Es que bueno. Uno los patea. Claro. Los maneja. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, me siento sin... Sin problemas. Sin problemas. El problema tenés que hacer... Pito, gata. Claro. Total, como vino, se va. Sí. Después viene otro. Sí, después viene otro. Y así. Y así seguimos. ¿Voy hiciste un resumencito de mi idea? Sí. Sí, sí, sí. Con colaboración amplia. Sí. Te diría casi completa de la producción. Sí, sí. La flaca, ¿cómo labura? Sí. ¿Cómo labura? Se pelea con todo el mundo ahí, pero todo por el programa. ¿Qué carácter podrido que tenés? Es que si no nos podríamos hacer este programa. Sí, sí. Mirá que Cachatore quedó tranquila ahora. Mirá, ¿qué pasó? Es una seda. La verdad que, flaquita, haberla dejado tranquila a la Cachatore, es todo un logro. Qué genios con J, este equipo, este equipo. ¿Genios con J? Bien. Bueno. Furore hizo la leche condensada esa. Ay, ya me olvidé el nombre. Hombre, Cocholote. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cocholote. Horchata. Horchata. Que son trufas. Son trufas. Son trufas. Que estuvimos en un guano con Mochi, hicimos todo un trabajo científico. Son como unas raicitas. Sí, que te dan un gran poder sexual. Sí. ¿Las probaste? No, no sé. Y ahora nos venimos a enterar. En esa prueba científica yo no participé, claro. Ey. Ey. Estás invitada. Hay un congreso. Ahora dentro de muy poco. Es científico, eh. Bueno, yo no participé. ¿Dá buenos resultados? ¿La del Guate estaba vencida? Estaba cortada. ¿Qué va a ser? No sé qué pasa. Flavia ponía orden. Basta. Basta. Ahí está. Ey, basta. Sí, basta. Basta, Pepe. Mirá todo el tiempo haciendo lo mismo. Te lo dijo un montón de veces. Basta, Pepe. Por favor, te lo pido. Vamos a hablar. Es la última, Pepe. Es la última. Ayer que hablamos de la frase de las madres estuvo buenísima. ¿Tenés el peso, Pepe? ¿Me prestes? Sí, la mochila. Páramelo. Nada, ¿viste? La típica. Acá no. No tengo cambios. Es rápido. Es tremendo, eh. Tuviste que comenten que sea rápido. Bueno, vamos con las noticias. Todas tuyas. Como siempre, como todos los días, te contamos los títulos más importantes del día que podés chequear en la web de la radio, www.lt3.com.ar Paro de taxis por la muerte de un chofer. Un taxista fue asesinado anoche en Gutenberg, Tuzengó, en un intento de robo. Tras el hecho, los taxistas tomaron una medida de fuerza casi inmediata. Desde la medianoche hay paro de choferes y es por tiempo indeterminado. A las 10 se espera una reunión frente a Gobernación para discutir las acciones a seguir. La policía ya logró apresar al autor del crimen. Aumenta el agua. Las tarifas de agua santafesinas aumentarán este año en un 48%. Pese a que el ente regulador de servicios sanitarios había avalado un incremento tope del 44%, el gobierno provincial firmará hoy la resolución que fija la política tarifaria de la compañía 4 puntos porcentuales por encima de la recomendación del organismo de Contralor. Cambios en el Procrear. El gobierno reformuló el exitoso programa de acceso a la vivienda para relanzarlo con algunos cambios. Entre ellos, resaltan que dispondrán de tasas similares a las del mercado financiero para quienes puedan pagarlas siempre acorde a los ingresos y además ofrecerá créditos para la compra de viviendas ya construidas. Docentes descontentos. Los docentes privados adelantaron que los aumentos deben ser entre un 35% y un 40% en respuesta al planteo del Ministerio de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que habló de una inflación de entre un 20 y un 25%. En tanto, desde Amsafer Rosario, también rechazaron los dichos del ministro y aseguraron que pedirán un pago a cuenta antes de discutir paritarias. Policía detenido y con antecedentes. El agente del comando radioeléctrico, sorprendido con cocaína y marihuana, cuenta en su legajo con 15 apercibimientos simples y dos graves. Entre otros, tomó parte del arresto de un periodista cuando en 2013 intervino para que el policía deje de golpear a un vendedor ambulante. ¿Recuerdan a Sandra Cabrera, 12 años del asesinato de la trabajadora sexual? Sus compañeras siguen en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Desde las 18 se reunirán frente al Consejo Municipal para reclamar por el esclarecimiento del crimen de Sandra Cabrera, cuya causa quedó abandonada en 2007, cuando el único policía federal imputado fue sobreseguido. Estos temas, como siempre te decimos, los podés chequear en la página de la radio www.lt3.com.ar Allí tenés toda la información que se va generando en la jornada, que van generando los periodistas de la emisora. Podés chequearlos, también podés chequear informaciones anteriores. Tenés todo lo último para poder estar al día. También toda la información vinculada a la programación de LT3 AM680 y también links directos vía streaming de audio y video para que puedas vernos y escucharnos. Como siempre, te invitamos a que www.lt3.com.ar sea tu portal de noticias. ¿Te gusta el nene de Messi? A ver. Peladito. Es bonita. Es reparecido a él. ¿Es parecido a él? Sí, sí, sí. Es muy parecido a él. Ahí aparece la familia. Linda familia. Linda familia. Sí. ¿Cómo se llama el nene? No, no tengo una mala idea. Ahora tiene un perrito también. ¿Eh? Tiene un perrito. Y bueno, puede tener si quiere un perrito. No, bueno. Una escuela, una universidad puede tener. En las redes sociales mostró que tiene un perrito como era. Sí. ¿Este es perdido, no? Sí, sí, sí. Muchos goles. Por suerte, en este verano, la verdad que estoy sorprendido de la cantidad de goles que hubo. Habitualmente, en los veranos, siempre terminan 1 a 0, 0 a 0, con pocos goles. Pero bueno, ayer, San Lorenzo, en este caso, con River, fue 3 a 2 para el millonario. Primero, Kalinsky ponía las cosas 1 a 0 para el ciclón. Empataba Driuzzi. Estamos viendo los goles para los televidentes. Ponía Prosperi el 2 a 1 para San Lorenzo. Que, a ver, en defensa jugó realmente muy mal en el retroceso. La idea de Guede es ofensiva, pero bueno, tiene problemas claramente en defensa. Driuzzi, en el segundo tiempo, empataba las cosas. Y Mora ponía el 3 a 2 de cabeza para que River le gane 3 a 2 a San Lorenzo. River con mayoría de suplentes. San Lorenzo puso más titulares, pero bueno, no le encuentra la vuelta a Guede en estos partidos de verano. Insisto, la idea es positiva, es buena, es ofensiva, pero en el retroceso falla mucho y le convierten varios goles. Recordamos que venía, por ejemplo, de perder ante Huracán en 3 a 1 en el Clásico, también quedando muy mal parado y colocando titulares. En este caso, River fue sólido en el contragolpe y por eso lo pudo ganar 3 a 2. Recordamos que el millonario se prepara porque el próximo sábado regresará a jugar con Boca en Mendoza, en este caso, después de haber ganado 1 a 0 con gol de Pisculici y donde Gallardo va a colocar nuevamente titulares. En este caso, con la victoria de River de ayer, el que festejó fue independiente en este triangular de verano. Recordemos que había empatado con San Lorenzo y le había ganado a River Play y por eso Independiente es el campeón de verano. Para alegría de nuestro productor, Franco Guione, que debe estar festejando. ¿Franco, vos sos independiente? Es de rojo, sí, claramente. ¿En serio? Sí, 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 debe estar festejando entonces. ¿No viste que siempre viene con Rivera Roja? No, qué sé yo. Bueno, bueno, no lo miro tanto así. Está de parabienes entonces, Independiente, que en este caso ganó el triangular de verano y también se prepara porque el día viernes estará enfrentando a Racing en el clásico de Avellaneda y justamente hoy tenemos otro partido. 22-10 va a estar jugando Boca con un equipo alternativo, también pensando en el superclásico de revancha que va a ser el día sábado. Bueno, hoy Boca va a enfrentar a Estudiantes de la Plata, Estudiantes ganando por más de dos goles puede ser el campeón en este caso del triangular donde también participa el Racing Club. Así que tenemos fútbol esta noche también, 22-10, en Mar del Plata. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Después tenés todo, ¿no? Un poco de FIFA, con mebole y todo. Tenemos tenis, porque ya tenemos las semifinales de hombres, donde hay una sorpresa. Está el canadiense Raonic, se metió en semifinales. La primera vez en la historia que en una abierta de Australia hay un canadiense en semifinales. Bueno. Uno de los temas es los padres que los hijos se le dan de vacaciones solo por primera vez. Esa es brava, ¿eh? ¿La pensaste alguna vez? Sí, la pensé. La primera vez. ¿Para qué la voy a pensar tanto antes? La primera vez que te aparece un ave de rapiña. Que en lugares donde hay niñas de 16 años aparecen muchachotes de 20 y pico. Con esa sed. Y no está cerca. Con esa sed. Con esa colmillos que les crecen. Claro. Bueno, encima todavía están en un más o menos. Poner, la piba tiene 16. Claro. Un 26, más o menos 10. Ellas son unas bestias. Y esta es una de rapiña. Además, cuando estás de vacaciones no importa la edad, porque no te enterás nunca. A la chica no le importa la edad. Claro. Si el amor es genuino. Igual que los hombres. Ya no se enamora nadie. No, no digas. Están todos de jodos. Los niños no se enamoran más. Ya está. Están todos de cumbios, loco. Están metas cumbios. Nosotros ya somos románticos del pasado. Somos muy románticos, vos decís. Del pasado. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Capaz que tengas razón. Vale, Plimipin. ¿Eh? ¿Qué? No, pero el amor en algún lado ha quedado. ¿En algún momento llega o no? Si ha muerto. Llega, llega, pero... Como dice Tonino Carotone. Si ha muerto. ¿Qué va a ser? Es un tema ese. Es un tema. Porque aparte uno ha estado del otro lado, ¿no? ¿Eh? Así es la vida. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Los tiempos cambiaron. Te toca atender desde el lado del mostrador. Otro día... Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Claro, antes era como que... Mi grupo de amigos somos nueve. Estamos los nueve solos. ¿Están todos... Contra y... ¿Libres? ¿Ninguno preso? Libres. Mirá, ¿ves? Claro, y es por opción. Me llevan por mal camino. Es por opción. Obvio, sí, sí. Claro, es cierto que han cambiado los tiempos. Sí, sí. Están en otra cosa, me parece. Bueno, qué sé yo. No te trinco. No, no sé si seguimos tomando. No me agafes. Que tenía un buen día. No me agafas a pensar que falta tanto. No falta tanto. Tal vez no tanto. No tanto, no tanto. Bueno, pero... Si tenés chicos de 10, 12 años... Ey... 13. Ya te está mordiendo el... Los talones. Los talones de aquiles. Bravito, bravito. Qué malo. Va con los chicos, quedate tranquilo. Va un padre. Y ahí está. Después, ¿cuál es el padre y qué va? Me cagate el... Eso. Falta como... A vos te falta un camino largo. Bueno, no importa. No me voy a preocupar ahora. No, preocupémonos por la política. Precupeémonos por la coparticipación. Eso, por ejemplo. Busquemos temas que podamos resolver rápido. Es un problema que ya viene atrasadísimo. Lo otro no lo podemos resolver. Bueno, el presidente Mauricio Macri estuvo en la provincia de Córdoba haciendo muchísimas actividades. Aprovechó para visitar la provincia. Se reunió con gobernadores peronistas. Bueno, lo que se viene reclamando por parte de muchos gobernadores provinciales es el reparto equitativo de la coparticipación. Mauricio Macri dijo que es una deuda que tiene el Estado Nacional con muchas provincias argentinas, pero de todas maneras dijo que no va a asistir a aquellas provincias que tengan una mala administración. De esta manera hablaba el presidente de la Nación. Cercanía, positividad y pensar en el futuro, no más buscar odios en conos y diferencias sobre el pasado. Tenemos mucho por hacer, mucho por progresar, mucha gente por incluir. Espero que realmente en esta línea podamos seguir colaborando. Espero una primera reunión que genere nuevas reuniones. Y en base a, no, a ver, qué le puedo sacar el uno al otro. Es mucho más, qué podemos hacer en conjunto. Se llama ley de coparticipación. Esa es una vieja deuda pendiente. Que siempre parece como muy difícil de resolver porque todo el mundo se junta y suma 140. Lo que tiene que ser 100. Pero hay tanto para recorrer, y eso lo aprendí del Ministro de Interior nuestro, Rogelio Frigerio. Malo hecho que vino después de la ley de coparticipación, que es lo que estamos haciendo hoy. Empezar a devolverle herramientas, instrumentos para que cada provincia pueda ir adelante. Y volviéndole realmente sentido a lo que es el compromiso de este país, que es por el federalismo. Bueno, de esta manera se refería el presidente argentino, Mauricio Macri, en Córdoba, con la presencia del gobernador cordobés, de esta deuda pendiente que tiene el Estado Nacional con distintas provincias. Aclaró, más allá de que giró fondos específicos para Córdoba, que no se van a asistir a aquellas provincias que hagan mal las cosas. Básicamente que tengan una mala administración, administración fraudulenta, no van a estar incluidas. Está bien. Vamos a ir al móvil, esta es la presentación. Bien, ahí estamos. Emiliano, ¿estás por ahí? Toro, te escucho como lejos, pero ahí está, ahí te veo también. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Titán? Bien, muy bien. Bueno, amigo, estamos en este momento en el gobierno de la provincia de Santa Fe, aquí en la ciudad de Rosario, esperando porque a las 10 de la mañana comenzará la reunión entre taxistas y referentes de seguridad y del gobierno de la provincia. Ya ingresaron Mónica Alvarado, seguramente estarán acompañados por el secretario de gobierno de la municipalidad, y además, obviamente, en la presencia del ministro de seguridad, Pujaro, que hace algunos minutos nomás ya ingresó dentro de estas oficinas, donde cerca de las 10 de la mañana llegarán referentes de las asociaciones de taxis, de conductores de taxis y de titulares. Horacio Boyce prometió cerca de las 10 menos cuarto de la mañana aproximadamente quizás pasar por aquí y darnos alguna consideración. Tiene que ver con esto que ocurrió anoche, otra muerte, otra muerte de un trabajador que ha generado no solamente este tipo de reuniones para tratar de solucionarlo, cosa que descartamos no va a ser así porque es la enésima reunión que se lleva adelante, las soluciones nunca aparecen. Los taxistas están muy enojados, muchísimo malestar en los taxistas de la ciudad de Rosario, están cortando en este momento las inmediaciones de la estación del colectivo Mariano Moreno. No solamente no se puede circular desde Calle Santa Fe y Caperata, como de San Lorenzo y Caperata, sino que además no pueden entrar ni salir los servicios de larga distancia desde la terminal de Omnibus. Este bloqueo que está aposado en Calle Castellano, en Santa Fe, y sumado a la problemática que generan las obras del nuevo playón de ingreso para la estación de colectivos, ha generado que se acumulen una cantidad de servicios y que la gente esté bajando, terminando sus viajes, que llegarán a Rosario muy lejos de las dársenas, algunos en Calle Constitución o en Calle Lavalle, a dos o tres cuadras del lugar donde tenían pensado descender, y el flujo de turistas o de gente que regresa a la ciudad con sus maletas, es incesante, caminando dos o tres cuadras hasta juntarse con la gente que los está esperando, en el lugar donde a priori deberían descender. Todo este caos es parte de la expansiva generada por otro nuevo incidente, el taxista que ayer en inmediaciones de Itushaingó y Valparaíso, chocó contra dos personas que subieron a su auto y evidentemente cambiaron con su vida, luego de un pequeño entredicho, esto generó obviamente una situación de caos, no solamente en la ciudad de Rosario, sino de muchísima inclinación en la familia de las tácticas. A las 10 de la mañana comenzará entonces esta reunión, en un rato nomás te cuento detalles de protagonistas y qué solución se va a plantear. Muchísimas gracias Emi, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias por la cobertura. Bueno, Monchi, para ampliar algunos datos específicos de este lamentable caso que nuevamente pone en riesgo la actividad de los taxistas en la ciudad de Rosario, hay que decir que el chofer asesinado fue identificado como Eduardo Píriz, de tan solo 41 años de edad, quien recibió un disparo de arma de fuego en su cabeza y aparentemente murió en el acto. Esto fue, como nos contaba Emi, en la zona de Gutenberg e Itushaingó, aproximadamente anoche, cerca de las 11 y media de la noche. Gracias al aporte de algunos vecinos y algunos testigos que pudieron ver parte de lo que sucedió. Recordamos, como nos contaba Emiliano, fue abordado este chofer aparentemente por dos personas que, bueno, le increparon con intenciones de robo, aparentemente también, porque esto es todo producto de la investigación. Y en el medio ocurre este disparo en la cabeza de este hombre llamado Eduardo Píriz, de 41 años, que termina inmediatamente con su vida. Como les decíamos, con relación al autor del homicidio, gracias al aporte de vecinos y testigos de la zona, se logró la detención de un chico de 16 años, como sospechoso de ser el asesino de Píriz Leone, sería el nombre de este joven apresado ahí muy cerquita, en la zona de Gutenberg y Cerrito. Bueno, amigos queridos, vamos a pegar un volantazo, vamos a ir a otras informaciones. Esta tiene que ver con el tenis. Australia, hay un abierto, se llama el Abierto de Australia, obviamente. Y Pepe te lo cuenta. Sí, el primer gran eslán de la temporada, que bueno, hoy contaba, hace un ratito, que lo tuvo como sorpresa a Milos Raonic, que le ganó a Monfils, al francés, el primer canadiense en la historia, que llega a semifinales de este Abierto de Australia. En este caso, un Raonic que pudo ganar 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, para meterse en semifinales, donde ahora estará enfrentando a Andy Marra, y gran candidato, obviamente, a quedarse con el título. Le ganó a David Ferrer, el británico, en este caso, en un partido que ganó 6-3, 6-7, 6-2 y 6-3. Entonces, para Marra, y que estará enfrentando a Raonic, pero todas las miradas están puestas en la otra semifinal, en la de Roger Federer, ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, que van a estar jugando mañana, cinco y media de la mañana será este partidazo, que lo tienen como favorito a Novak Djokovic. Obviamente es el número uno del mundo, pero Roger Federer, obviamente es un tipo que ha hecho historia, que quizás ha bajado el nivel años anteriores, pero que ahora se reencuentra nuevamente con un buen tenis. En la casa de apuestas lo dan 1-30, vencedor a Djokovic, 3 pesos paga una victoria de Federer, demasiado, insisto, para un suizo que hizo historia, y que se reencontró nuevamente con un buen tenis. Bueno, 5 y media de la mañana será la primera semifinal de Australia, entonces, entre Roger Federer y Novak Djokovic, la otra será ante Andy Marry y Raonic. Con respecto a lo que sucedió ayer, conferencia de prensa de las autoridades de Australia, también de la ATP, de la Federación Internacional, de los cuatro Grand Slam, de los que organizan más que nada los cuatro Grand Slam, estoy hablando de Australia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, por el tema de los arreglos de partidos, que se había hablado que iban a dar nombres, se conoció solamente el de ruso Davidenko, que estuvo manchado en varias ocasiones por apuestas ilegales y demás. Bueno, se va a formar un ente entre todas estas asociaciones para revisar partidos que se dieron desde el 2000 en adelante, y obviamente de ahora en más también se van a revisar los partidos dudosos, cualquier partido que sea sospechoso, bueno, van a estar pendientes de eso para justamente tratar de llegar a buen puerto y que se deje de lado este tema de las apuestas ilegales. En Santiago del Estero, 57 grados, hicieron un huevo frito, el jefe comunal de Pozo Hondo, en una de las baldosas de la vereda, tiró un huevo frito porque está con la espalda. Tiró un huevo, sí, y se fritó. Y se fritó. 57 grados la térmica. 37 grados. Carlitos, qué bar, Carlitos se escapó. Santiago querido, ¿no? Sí. Carlitos está como acá, que está como... Acá está fresco. Claro. Acá con 37 está fresco. ¿Qué es que es que es que es que es que es que está con campera? Más madera. Claro. Chicos, le vamos a dar dos recomendaciones. Primero las damas. Una tiene que ver con el Banco de Santa Fe que como siempre busca la mayor comodidad de sus clientes y en este caso está acá para vos. Así se llama esta campaña que le ofrece a empresarios, a productores la posibilidad de generar una línea de crédito online. Por lo menos la primera solicitud, el primer acercamiento lo podés hacer a través de la página del banco www.bancosantafe.com.ar Allí tenés el formulario online, llenás todos los datos, el tipo de crédito que necesitas y en tan solo 48 horas el Banco de Santa Fe está respondiendo a esta solicitud con todas las condiciones, los requisitos que tenés que cumplir y también los datos del gerente que va a llevar adelante este trámite. Ya lo sabés, www.bancosantafe.com.ar Hay una promo rebaja si estás buscando un sistema de cable, express.com.ar 0800 10 555 39 77 Lo que en televisión se llama corte, que en realidad tendríamos que cuestionarlo. Corte. Corte. Uy, qué profundo que viniste hoy. Corte, una quebrada, decía don Silvio. ¿Cómo andará don Silvio? No, no te quiebres. No, que no vamos a quebrar. No, por favor, que después cuesta mucho recuperarse. Sí, los huesos ya no cuestan. Cuidémonos. Vamos, un cortecito, lo que le llamamos un cortecito. Hacete un corte de pelo, un corte de pasto, barba, peluca. Lo que necesites, un cortado para mí. Estamos en seco acá, si querés, veníte a la puerta de la radio. ¿Eh? Hacemos barba, pelo, acá tenemos todo. En seco no dicen que duele. Necesito retoque. ¿Vos también, Pepe? Hacete el bolito, Pepe. Tengo la máquina. Es que el verano llegó, y nos movemos con voz, toda tu música y el calor. Lo del pasado pasó, escucha tu corazón, Monchi Balestra con Flavia en acción. Dale, subo a M680, en Rosario en todos lados, Canal 5, Vuelta, Vuelta, Vuelta. Dale, subo a M680, ya te esperan Monchi y Flavia, todo el día LT3. Me despierto temprano, algo me dice todo está bien, amaneció en mi ventana. Prendo la radio, que quiero escuchar. Es que el verano llegó, y nos movemos con voz, toda tu música y el calor. Lo del pasado pasó, escucha tu corazón, Monchi Balestra con Flavia en acción. Dale, subo a M680. Mar del Plata, Córdoba, vamos a cubrir todos los festivales este año. Jujuy, vamos a ir al carnaval. ¿Eh? Bye, bye. Ay, qué barbarata. Buenas miércoles. No, mirá que... Ayer vino, no, ayer vino... Ceci, una compañera, una camarógrafa, y no salía la foto. Estoy tanto ahí sonriendo, y pone Leo, ¿sale o no sale? ¿Sale o no sale? Y yo, mi cara es bien de... Che, ¿sale o no sale? Es que estaba en la cara... No estaba para la foto. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? ¿Ves que es bien? Viene la pregunta, la cara de la pregunta. Che, el resto está sonriendo. Yo estoy... Che, ¿sale o no sale? Me da un cansancio. Ay, es muy gracioso. Me da risa esa foto. Pepe, ¿qué tienes tú? Ah, hambre. Un huevo frito con... Newl y Central, decimos. Newl y Central. ¿Algo para decir, para joder, para... Central está jugando un amistoso... Newl, perdón, está jugando un amistoso ahora con Sarmiento Junín. Pero esa puerta cerrada... Son muy amigos para que no le hagan goles, así. Jugamos con amigos para que no... No vamos a ver porque no dejaron entrar a los privistas. O sea que no sabemos si están jugando. Mi corazón, con el Kini date más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Cha-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Nah. ¿Qué ha pasado? Nah. Nah. No digas así, no digas nada. Lo que te mandan solicitudes. Porque nos quedamos... Wow. Manamela ni. Pero, qué foto perfil, mamita querida. Por eso dice nah. Vamos a empezar por aquí. Me despierto temprano Algo me dice Todo está bien ¿Están todos roncando hasta ahora? No, ya están la gente despierta Están durmiendo No, si son las no hay idea Hay mucha gente rascándose la pelusa en este momento Bueno, no seas envidioso ¿Cómo no voy a ser envidioso? No hay que ser envidioso Pero lo soy Bueno, cámbialo Como los chicos Claro, la perilla Bueno, vamos a ir a pasear Nos vamos a ir a Córdoba Qué linda la Córdoba Aparte anoche, una noche de Costín Qué lunasa, mamasa Qué linda noche la Parece hasta ahora la de mayor convocatoria Qué linda que es la noche Qué linda, qué es la luna Qué linda, qué es la luna Cuando está en compañía de buena música Amigos, baile Imagínense una ciudad Imaginemos Rosario por un rato Sí Acá no, porque cuando lo hay convivencia Hay todo temprano Pero imaginemos, ¿no? Que hay peña por todos lados Que la gente se divierte hasta tarde En vez de matar taxistas ¿No? Imaginemos otra cosa Sí, sí, en convivencia ¿No? En convivencia Imaginate peña Todos los clubes La Atalaya Todos los clubes con peña Una ciudad en fiesta Esa es Cosquín Esa es Cosquín Qué ganas da de vivir Aunque sea por un tiempo En esta época justamente, ¿no? Ahí está Ale De Mari O Da Mari No, Da Mari es Depende con la voz del léxico De Mari Pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí empezó nuestra conversación De cómo le decís el apellido a Ale ¿Cómo es Gignoni? Sí, Gignone le decimos Ahí está, ¿ves? Lo quise decir No es Gignoni No, es tremendo Queridos amigos Vamos a ir directamente a Cosquín Pero no antes Sin hacer un stop En estas empresas que nos auspician Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Batiendo el récord Guinness El hombre que está despierto Hace 164 horas Ale Da Mari Muy bien Bravo Logramos ¿Cómo andás, Gignoni? Bien He perdido la cuenta ya De las horas que estoy despierto Pero bueno Imagínate lo feliz que estoy por acá Y ojalá fuera Rosario Un poco así Lleno de peñas Y fiestas todo el día Bueno Estoy en una Una de las puertas de ingreso A la Plaza Próspero Molina Aquí es donde anoche Se llenó de gente No solamente la parte intuja Al interior de la plaza Sino este lugar La calle Los alrededores Detrás de la plaza Donde estaba la entrada De los artistas Porque claro Fue una gran gran fiesta Con la presencia De Soledad Pestejando Sus 20 años Sí 20 años Con la música Fue realmente Increíble Fue realmente increíble 11 mil personas Dentro de la plaza Más todas Las que estaban aquí En la calle Queriendo escuchar Queriendo ver Agolpada Sobre este lugar La verdad que pasamos Una noche fantástica Amigos Momento glorioso El que estuvo Sole ¿No? La Sole Sí Imagínate Estuvo muy emocionada Esta Pasó por Muchos recuerdos Que se le vinieron Seguramente En ese momento Hubo muchos invitados 20 invitados Aproximadamente Dos horas y media De show La Sole En Cosquín Estuvo desde Jorge Rojas Abel Pintos Que no se sabía Si llegaba Hasta último Estuvieron Los Tequis Los Manceros Los Cuatro de Córdoba Bueno Una serie De artistas Impresionantes Inclusive Hubo un saludo De Horacio Guaraní Grabado también Para La Sole Se dio el gusto De cantar a Dú A través de un video Con Mercedes Sosa Y todo terminó Cantando Luna Tucumán Con el público Así que fue increíble Lo que vivimos anoche La Sole Ya no revolea más El poncho Pero tiene la misma actitud ¿Verdad? En el escenario Esa cosa Esa impronta Esa fuerza ¿No es cierto? Sí Sigue siendo La misma Sole Que cuando era chiquita Sí que pasaban acá En las pantallas gigantes Imágenes De cuando ella era Muy muy niñita Y el espíritu Sigue estando intacto Al principio Por supuesto Con su hermana Cantando juntas Revolió también Por supuesto El poncho Tiene una calidad Superior En cuanto a lo artístico Porque bueno Ha pasado mucho tiempo Desde aquella niñita Que venía A las peñas Y que no la dejaban tocar Porque era muy chiquita Pero bueno Toda la gente Le respondió Había muchos fans También en la parte Posterior Donde iban ingresando Los artistas Tiento sacarse fotos Saludarla Bueno Operativo de seguridad Por supuesto Para poder Tiento ¿Qué se viene esta noche Brevemente Que ya tenemos que Pasar a otro móvil ¿Qué se viene esta noche En la plaza En Cosquiqui? Bueno Esta noche Se viene Una otra fiesta Ahí van a estar Los X cerrando Y Tomás Lipán Va a ser el encargado De abrir la noche Así que Fiesta jujeña total Y les recuerdo Que mañana La delegación De Santa Fe Llega a Cosquín Con una noche Donde además Habrá otros protagonistas Como Peteco Carabajal Por ejemplo Orellana Luca O sea que también Se promete Mucha Mucha cantidad De gente En la plaza Prospero Molina Ale Te mandamos un abrazo Mañana estamos en contacto Nuevamente Chau Un abrazo Desde Cosquín Gracias Nos escuchamos esta noche Dale Chau Ahí está Te escuchamos esta noche En la transmisión En vivo Aquí El T3 Amigos Esta empresa Estas empresas Son las que nos acompañan Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Bien Flavia Sí Bueno Ale Damari Nos contaba Justamente Sobre la presentación Mañana 28 de enero De la delegación Santa Fecina Que va a estar Replicando Un show Que ya se hizo Aquí en la plaza 25 de mayo En donde estuvo En forma conjunta Jorge Fandermol Estuvo en las palmeras Bueno se va a replicar Este espectáculo Mañana en la noche Allí en la plaza Prospero Molina En Cosquín Y esto tiene también Y esto tiene que ver Con este antecedente Que se crea Y que ya se anunció Por expreso Pedido del gobernador Miguel Lipschitz De que Santa Fe Tenga su propio Festival de Cumbia Un festival Que no solamente Se va a hacer En la ciudad de Santa Fe Sino que se va a hacer Extensivo A muchas otras ciudades De Santa Fe Incluida en la ciudad De Rosario La ministra De Cultura Hablo respecto A Chiqui González Sobre este festival De Cumbia Que va a tener La provincia de Santa Fe Estamos anunciando En este enero Caluroso Pero siempre querido ¿No? En este caso Nuestra delegación Oficial Digamos Santa Fe Oficial Al festival de Cosquín Que va a ser El día 28 Día 28 de enero Con el mismo espectáculo Que se hizo En diciembre Aquí en la plaza De la casa Que es Van der Mole Y las palmeras Los dos Representan Las dos ciudades Rosario y Santa Fe Uno representa Que yo La Trova Rosarina Y todo aquel movimiento Del que Van der Mole Se destaca enormemente En estos momentos Y los palmeras Representan La creación De un género Único Irrepetible Que de verdad No es cuestión De alabar Las formas Populares Por alabarlas Realmente Se está constituyendo Con mucha seriedad En un género Santafecino Enunciar Que el gobernador Nos ha pedido Expresamente El festival De la cumbia Que este festival De la cumbia No sería solo De Santa Fe Sería Hecho por Estarían los palmeras Como en la comisión Organizadora De toda la gente De toda la gente De la cumbia buena De la ciudad De Santa Fe Pero también Invitaríamos A colombianos Invitaríamos A otros Otras formas De cuarteto Que no son cumbia Y este Como el 4 de noviembre Es el día De la cumbia Y sería llevado Este festival A todas las ciudades Nodo De toda la provincia Ahí está Ahí estaba la chiqui Contando lo que Lo que se viene No la chiqui Legrán No, no Chiqui González Ministro de Cultura Acá está El buen asesino Se llama Flavia París Lo ven toda la mañana De lunes a viernes Por la pantalla De Canal 5 El bombón asesino Vos tenés que presentarlo ¿A quién? ¿A de Palmer? No, a hilar cumbia Empata cuando sea Es un mentiroso Después no te animas No, cumbia sí La cumbia es como Led Zeppelin Me prendo el fuego Se baila sola la cumbia ¿Qué sola? Ahí tenés que Para apoyar Si no apoyás con la cumbia Está frito, loco Sola no se baila Hay que pelar cintura Hay que agarrar Tenés cintura Hay que ver como la lambada Hay que cruzar piernas De Palmers Bien Ché, vamos Cambiamos la bocha Vamos al móvil Con Emiliano Cataño Directo Ahí está Emi, te escuchamos Emiliano Cataño Toro Aló, aló Aló, ahí te escucho Bueno amigos Les cuento Estamos a punto De que comience Esta reunión Una nueva reunión La reunión Quizás Número 200 Quiero decir por esto ¿Hay expectativas Si se siente algo Que de aquí Emerja Una solución Para los tacheros Que trabajan de noche? La solución No está ni para los tachistas Ni para nadie Usted ya sabe El criterio mío Que hace años Que vengo luchando Que esto La inseguridad Es un problema de Estado No es policial Y mientras los tres poderes En esta provincia El legislativo El ejecutivo Y el judicial Hagan un sistema De seguridad Y todo acompañemos No va a haber solución Cada día va a ir peor Esto La lucha mía Como está así Es lógico Porque lo trabajo De él está así De acá Pero también La lucha mía Es por mis seres queridos Que están atrás También Hoy algunos Tachistas Los que estaban Llevando adelante El piquete De la terminal de OVNU Hablaban de que Ellos La plata Del taxi No se puede sacar Porque necesita Tener efectivo También para Pocas personales Para cargar gas Que no hay solución Más Que la de plantear El blindaje De la cabina Del conductor ¿Es viable esto? Si tuviéramos autos Yo fui uno de los Pioneros Que dije De blindar los autos Y después hubo Un estudio En Buenos Aires De la Defensoría Del Pueblo de la Nación Con la Universidad De Buenos Aires Y esto tiene que salir De fábrica allá Porque dice Yo estaba tocando Yo he ido Y cuando técnicamente Me dijeron Que con el auto Que tenemos En alguno Podrá ir Viste Solamente tenés que Cuando chocar Y un montón de cosas Que yo no las tenía En cuenta Digo la verdad Y después Cuando me mostraron El informe Es complicado Que tendrían que venir Autos en este país Ya para taxi Para comodidad Del pasajero Cuando vos llevas Cuatro Nos llevas cómodo No que nos tiene Que llevar Atado Mañado Como un pibito Recién nacido Viste Es así Acá se tapa El sol con la mano Mientras que el Estado No reconozca El poder político Colasado Que la inseguridad Es la responsabilidad De ellos Y hay que buscar La solución Va a pasar los años Y seguimos Viendo a los Ustedes A muchos de ustedes Los conocí muy chicos Se van haciendo grandes Padres de familia Yo nací por allá Y seguimos siempre Estuviendo lo mismo Bueno Con pocas expectativas Creo que entra No, no, no No voy a poner Porque el ministro No lo conozco Viste Toma, ve Yo voy a seguir Siempre con lo mismo Viste Muchas gracias Luego, gracias a ustedes Pancho Baez Señores Parte de esta reunión Que está comenzando Si pueden ver Detrás mío Está la cúpula Del sindicato De trabajadores de taxi Todas las cámaras Titulares Acaban de ingresar También Referentes Del gobierno provincial Municipal De seguridad De servicios públicos Todos tratando De darle una solución A un problema Que parece Ser interminable La inseguridad Ya en este punto Directamente Concentrada En los servicios públicos Ayer Hace dos días Estuvimos hablando Acerca de este anuncio De ponerle Cámaras A los Colectivos Al transporte urbano De pasajeros De la ciudad de Rosario Dos días después Y luego de una reunión En la cual Se habían Determinado Los nuevos corredores Seguros Y algunos protocolos De seguridad Un muerto De un modo feroz En la ciudad de Rosario 48 horas De medida de fuerza Sin taxi Y una reunión Que estaba A punto de comenzar Que Si Realmente Los planetas Alinean Puede llegar A ver Una solución Por lo menos De protocolo Muy pocas esperanzas Por parte de los actores De esta reunión Emi Por lo que sabemos Las autoridades Provinciales De seguridad Van a hablar Después de terminar De la reunión No es así No quiso hablar Absolutamente nadie De los actores Que ingresaron Hablamos con Mónica Alvarado Fuera del micrófono Con Maxi Pujaro Ninguno Quiso hacer Descargaciones Después de esta reunión Seguramente tendremos Un balance Una conclusión En relación A lo que Haya ocurrido En una reunión Que como vimos recién No se ingresa Con muchas expectativas ¿De qué hablarán? ¿Algún tema nuevo? Ya creo que se trataron Todos los temas aquí Y sí Me parece que sí ¿Verdad? Difícil que El chancho chifle Dicen en el campo Bueno Sí, no Difícil que se pueda innovar En algo que se viene reiterando Donde ya se han probado Muchas cosas La verdad que Debe ser bastante complicado Generar algo Que verdaderamente Lleve credibilidad Y que haga Que se levante La medida de fuerza Y que más allá De la medida de fuerza La actividad Se pueda prestar En forma En forma tranquila ¿No? Porque la verdad Y más allá De a quién le tocó Creo que todos Estamos de acuerdo En que basta Basta de muertes En Rosario No importa cuál era El trabajo que hacía Sí, claro Basta Difícilmente Se llegue a una resolución Primera que ver Con el levantar El paro Lo que nos contaban Desde el sindicato De pedones de taxis Es que mientras dure El sepelio De los restos De taxistas asesinados La medida va a continuar Se espera que sea Por 48 horas No creo Que se le den Ningún tipo de garantías A las taxistas Como para que salgan A trabajar el día de hoy Obviamente El esfuerzo Del municipio Sobre todo Va a ser Para que esto Cambie Difícilmente Que ocurra Antes de las próximas Como menos 24 horas Bien Bueno Les contamos A nuestra A nuestros Televidentes A nuestros oyentes Que hoy Estaba invitado Mario Sesca Perdón En realidad Un pedacito de yerba Del mate El titular Taxistas independientes Mario Sesca Era nuestro invitado En la jornada de hoy Esto fue coordinado ayer Por nuestra producción En el medio Sucedió Este lamentable hecho Obviamente Mario Sesca Forma parte De esta reunión Tan importante Que hoy se está Llevando a cabo Lamentablemente Lo habíamos convocado Para hablar De temas anteriores Que pasaron similares A esto De medidas Que ya se están tomando De medidas Que están en discusión De ordenanzas Que se están reviendo En la ciudad Todo vinculado A la seguridad En taxis Bien Un abrazo Emiliano Todos los chicos Seguimos aquí Cualquier novedad Obviamente estamos en la tanto Bueno Un abrazo grande Saludos Vamos a El fútbol De la ciudad El fútbol Que a vos te interesa También Central New New Central Pero no vamos solo Vamos con estas empresas Que nos acompañan Bien Central New New Central Pepe Vamos a hablar Del fútbol De la ciudad Perfecto Arrancamos con la Lepra Está jugando en estos momentos En Bellavista Partido amistoso Ante Sarmiento De Junine No hay gente Ni periodistas Que puedan ver este partido Por decisión de Lucas Bernardi Que les mandamos un gran abrazo Nos estamos informando Vía Twitter De la página oficial De The News Cómo está formando La Lepra Que ya terminó el primer tiempo Con Sarmiento Están empatando 0 a 0 Unzaín Está en el arco Cáceres Escobar Seba Domínguez Y Emiliano Insúa Uno de los refuerzos Tanto Domínguez Como Insúa Formica El peruano Advíncula El Chico Rivero Maxi Rodríguez Escoco Y Bolle Esa es la formación Que está colocando En estos momentos Lucas Bernardi Que está empatando 0 a 0 Con Sarmiento De Junine En este caso En Bellavista Vamos a estar informando Obviamente Si hay algún gol Alguna novedad Algún cambio En este partido Amistoso Que está jugando La Lepra Una vez Que finalice Este partido Amistoso Después van a jugar Los suplentes Y va a haber Conferencia de prensa De Nachos Coco Ahí si van a estar Los periodistas Vamos a tener A Tati Pautroni Que en Estadio 3 Tendrás la palabra Entonces el goleador De Nachos Coco Que va a explicar Por qué se quedó Newell Si estuvo cerca De irse a River Play Y bueno Lo vas a poder Escuchar Por LT3 AM680 Con respecto a Central Nos cambiamos De vereda Bueno ya está Todo programado Para el partido Amistoso El día viernes Donde se va a estar Enfrentando A Cerro de Uruguay A partir de las 21 Desde las 20 Será la transmisión De LT3 Junto a FM 102.7 Radio Dispien Donde Ezequiel Cacé Va a estar relatando Y Marcelo Lamberti Estará en los comentarios De este partido Donde obviamente La gente Puede estar presente Vamos a pasar Los precios De cómo Tiene que hacer la gente También para retirar Su entrada Para los socios Hoy Mañana Y el día viernes Puede adquirir Su entrada De 10 De la mañana En un ratito No más Hasta las 19 En las boleterías Del estadio En las tiendas Oficiales En el centro Sonazur O Ciudad Deportiva Y también En el Cruz Salverde Repito Para socios Populares 70 pesos Mientras que Las plateas 100 pesos Repito Para hoy Mañana Y viernes Mientras que El día viernes Si queda algún remanente Para los no socios Desde las 9 De la mañana Hasta las 21 En el estadio Las populares Van a salir 140 pesos Y las plateas 200 pesitos Los menores De 12 años Tanto socios O no socios Pagan 50 pesos Después vamos a estar Repitiendo a lo largo De la programación Para la gente De central Que quiera ver Entonces al canalla Donde se va a presentar También la nueva Camiseta Y los refuerzos Obviamente El día viernes A las 21 Ante Cerro De Uruguay Este comentario De esta estrella No Ey Cómo no Hacés de cargo Estrellado Es así Loco Del deporte De LT3 Fue presentado por Grupo Emerger Obtuvo el aval De la American Heart Association Para poder brindar Cursos de RCP Con respaldo internacional Grupo Emerger Compromiso profesional El deporte Es pasión La idea Es el deporte Es por 78 Rosarino Por deporte Naturalmente Frontón Para todos los gustos Bien Le vamos a Recordar A los familiares De chicos Que viven En la ciudad Rosario Gente que viaja Mucho en colectivo Que no está fácil La mañana Para los colectivos Interurbanos Que vengan De los pueblos A la ciudad Rosario Claro Hay una Esto todo tiene que ver Con la medida De los taxistas Porque se está haciendo Una movilización Allí en la zona De la terminal De ómnibus Con lo cual Se está complicando También la salida E ingreso De los micros Y tiene que ver Con esta medida De fuerza Que se generó Tras el hecho Lamentable Que se suma Una lamentable Lista también De un nuevo asesinato En la familia Tachera Un chofer De 41 años Que fue asesinado Ayer En una Intención De robo En un hecho De robo En la zona De Guti En Barituzango Allí Un hombre De 41 años Perdió la vida Después de recibir Un disparo En su cabeza Mientras estaba Prestando su función Como chofer De taxi Esto deparó Inmediatamente En una medida De fuerza Por parte del sector Taxista La medida Se va a extender Por 48 horas Hasta el jueves A la tarde En este momento Está llevando a cabo Una importante reunión Con autoridades Del Ministerio De Seguridad De la provincia Veremos que arroja Cuál es el resultado De esta reunión Pero el paro Va a ser por 48 horas Hasta el jueves A la tarde Recordamos Por el nuevo Asesinato De un taxista Gracias Flavia Este viernes Los fanáticos De Central Vamos a poder Observar Ver Disfrutar De la nueva camiseta Así es Como decíamos recién Una camiseta Poco polémica Es rara Si no le gusta mucho A la gente La vamos a estar viendo En segundos Es azul Con líneas Amarillas Verticales Quizás Es linda Para una camiseta Alternativa Pero esta es La titular Digamos Por eso Digamos Trajo un poco De polémica Mucha gente No le gusta No se monchi Acabo de recepcionar Un comentario De una mujer Y la mujer Me dijo A mi me gusta No se aceptan Choperas En este caso Ah no Claro No es para usar Un chopper Claro Porque es media ajustadita Al cuerpo Muchos dicen Que es parecida A una que tuvo Boca en su momento Si es muy parecida Yo te digo a vos Pansón Si tenés dignidad Y esa panza La ganaste Con el esfuerzo Y el sudor De la transpiración De la cerveza Usá la cerveza ajustada Y que se note bien la usar Esta es para Pepe Esta es para que la use Un Pepe Más o menos Un equible Puede ser El tema me parece Que queda justamente Linda Parece el superhéroe Si, si Por eso Pepe me parece Que tiene con que rellenarla Puede ser que es medio Medio Capitán América Claro Le falta el escudo Me parece que es un poco Polémica La franja amarilla Que tiene Donde está la publicidad Claro Ahí es donde Donde la gente Obviamente está Disconforme Pero bueno Veremos cuál será La alternativa En este caso Solamente se filtró La titular Se va a usar el día viernes Ante Cerro de Uruguay Igualmente la gente Lo va a comprar Las primeras camisetas De central Tenían transversales Recuerden Los más grandes Recordaremos Vamos Esta información Ha sido presentada Por esta Extraordinaria Excelente Única y irrepetible Empresa Que nos auspicia Grupo Emerger Obtuvo el aval De la American Heart Association Para poder brindar Cursos de RCP Con respaldo internacional Grupo Emerger Compromiso profesional Bueno Es por 78 Rosarino Por deporte Naturalmente Frontón Para todos los gustos Bueno Flavia ¿Se está buscando Una promo rebaja? ¿Pepe ¿Se está buscando Una promo rebaja? Sí, claro A vos Juan Carlos Tomó núcleo Porrón Vos que estás Del otro lado Se está buscando Una promo rebaja 080010 355 3977 Express.com Puntoar Chao, chao Con dos veces No, la seguimos en la radio No se vayan Chao, chao Chao, chao Prendo la radio Que quiero Eh